Hola Visto Chino. Hola, hola. ¿Cómo me haces? Bien. ¿Qué hacemos? Estamos aquí buscando con el compañero y platicando. ¿Sí Visto Chino? ¿Tú qué andas haciendo? Paseándome un rato. Paseándome un rato. Ya te pasaste, yo te dije que ibas por allá y luego pasas tú para allá y otra vez. ¿Y cuál es tu meta ahorita? La meta es la que te ponga la manita así. Gracias, gracias que dijo Pepito. Mira para allá más, aquí está el cubrebocas, pero necesitas agarrar tu usano a distancia. ¿Y qué estás si te hago cosquitas? ¿No es de cosquitas de Carlos? No, a mí no se deja. Pues le puedo dar un saludo, te quiero mucho. Un saludo. A mi amigo de los glasieres y las tangas. Ropa interior, ropa interior. Ropa interior para Adama. Para Adama. Y tú vendes perfumitos. Ándale. ¿Cómo lo he visto, chino? Lo quiero mucho. Ok, yo también te quiero mucho. Sí, claro. Ya, ya, ya.